Hubo un tiempo en el cual las creepypastas eran tan famosas, podría decirse que eran parte de este mundo cibernético que todos conocemos como internet, pero como lo dije eso fue mucho antes, en una época que ya ha quedado atrás, hoy en día lo que ha pegado más, vienen siendo los SCP, una página que en verdad podría decirse que es un conjunto de historias creadas por usuarios de internet que se relacionan todas entre sí, no tan directamente, pero en el mismo universo por así decirlo, cuando llegaron los SCP fue un gran cambio ya que fue para muchos una mina de oro en originalidad y creatividad y la mejor alternativa a las creepypastas, claro después de que las creepypastas se convirtieran en lo que son hoy en día, un conjunto de historias que está conformado en un 50% por historias que son simples plagios y nada de originalidad y el otro 50% ni siquiera está conformado por creepypastas, sino por fanfics, fanfics que en vez de dar miedo solo dan pena ajena, algo así como la película de Jason contra Freddy Krueger, solo que más pobre, ridícula y escrita por un niñato de 13 o menos años. Pero dejando de lado las creepypastas, lo que quiero decir es que en el mundo de los SCP, se han encontrado grandes y creativos SCPs, entre estos se encuentran algunos SCPs interesantes, algunos graciosos y en ciertas ocasiones SCPs terroríficos, y eso es de lo que hoy trata el vídeo, este vídeo como lo dice el título será un top, un top 7 de los SCPs más terroríficos, claro en mi opinión personal, los SCPs de esta lista están van a ser evaluados en cuanto a originalidad, estilo, descripción y lo que son capaces de hacerle a personas como a mí o hasta incluso a ti, Dicho esto comencemos, empezamos con el clásico de clásicos, el SCP-173 conocido también como la escultura que se encuentra clasificado como Euclid, este es tal vez el SCP más famoso de toda la fundación SCP, y muy probablemente el primero que hayas leído, visto o conocido, este SCP es muy corto y simple pero muy interesante, consiste en una extraña escultura y rompible de dudosa procedencia que genera en ciertas ocasiones ciertas anomalías, entre ellas secreta una sustancia desconocida, pero lo más importante de esta extraña criatura es su habilidad la cual todos conocemos, si te encuentras con este SCP, por nada en el mundo debes dejar de mirarlo, ya que si volteas a otro lado o como mínimo parpareas será tu fin, ya que el SCP-173, sin saber cómo lo hace llegar a una distancia exageradamente rápida hacia donde tú te encuentras y mucho antes de que puedas gritar o voltear para verificar si está detrás de ti, te romperá el cuello, y morirás en cuestión de segundos, en pocas palabras no puedes cometer un solo error. Sin lugar a dudas un SCP que muestra muchísima originalidad, desgraciadamente hay muchos puntos por los cuales queda en el puesto más bajo de este top, entre ellos el daño que causa, ya que si puede matar personas, la verdad es que el SCP-173 es un asesino más individual por así decirlo, o al menos si lo comparamos con algunos de los SCP que siguen en el top, pero por ser un clásico no podía quedarse afuera de la lista, es por eso que ocupa el puesto número 7 de este top. El número 6 de esta lista es por mucho uno de mis SCP favoritos, se trata del SCP-049, también conocido como el Dr. Plaga, fue clasificado como Eutlid, pero la verdad es que es un SCP que más que aterrador es más misterioso, los datos que se saben de este SCP son muy pocos, entre las cosas que se saben de este SCP es que su vestimenta es muy parecida a la de los doctores durante la época de la peste negra, parece un ser humano de cierto modo de manera simple, es un ser consciente y puede hablar nuestro mismo idioma, pero tiene muchas características que ponen en duda si este SCP es en verdad una especie de humano, y esto se debe a que entre sus extrañas habilidades está que si una persona es tocada por el Dr. Plaga se sentirá tan mal que se terminara desmayando, pero eso no es nada, lo peor viene después, y esto se debe a que cuando él desmaya a las personas las utiliza para sus extraños y bizarros experimentos, entre estos, se encuentra el de convertir a las personas en criaturas sedientas de sangre que recuerdan mucho a los zombies, todo esto lo hace son un supuesto motivo, la salvación, ya que este extraño SCP, menciona que la peste negra, enfermedad que desapareció hace años hoy en día existe, y no solo eso sino que todos estas contaminados y la única forma de sobrevivir es utilizando su sádico método, como ya lo dije anteriormente no se sabe casi nada de este SCP, puede que tenga razón, puede que solo esté equivocado, puede que hasta sea un extraño mensajero que vino de un tiempo o lugar diferente, no se sabe con exactitud, y es por esto y mucho más que el Dr. Plaga se ha ganado el sexto puesto en este top. El SCP, o mejor dicho los SCP del puesto número 5, están unos pasos adelante de los anteriores mencionados, ya que estos son los primeros SCP de este top en tener el rango de Keter, los especímenes del SCP 939 son básicamente los depredadores perfectos, comparten la similitud con el Dr. Plaga de que estos SCP también son muy misteriosos, en cuanto a su descripción, son criaturas bizarras de gran proporción de piel color rojo, con garras gigantes en cada mano y una boca muy grande con dientes gigantes que sobresalen, y como si fuera poco sin ojos. A simple vista solo parece un simple monstruo que podría matarse a base de mordiscos y todo eso, pero la verdad es que este SCP es mucho más de lo que parece, ya que esta criatura puede imitar voces, voces de seres humanos, suena bizarro pero es cierto, este SCP puede copiar al pie de la letra las voces de sus víctimas sin importar su género o edad, es casi como una grabadora, algunos se preguntarán, ¿para qué sirve esta habilidad? Bueno que tal si les pongo un ejemplo, imagínense que Stan es un área totalmente a oscuras, como por ejemplo un bosque y estés perdido y con miedo, sabiendo que hay algo merodeando de cerca, algo con malas intenciones, y gusto cuando estás entrado presa del pánico escuches una voz, una voz ya sea de un familiar o un conocido que piensas bien y a socorrerte en aquel momento, y sin aún poder ver nada corras hacia alguien guiándote por el sonido de su voz y al final, te termines encontrado con esta endemoniada criatura, sería prácticamente morder el anzuelo, y otra cosa, esta criatura no tiene órganos digestivos, por lo cual no puede comer, lo que estoy diciendo es que en pocas palabras, esta criatura solo busca matar, número 5 de esta lista. El puesto número 4 de este toblo ocupa el SCP-1048, también conocido como el oso constructor, no lo juzgen por su apariencia, ya que a pesar de que parece un simple ósito de peluche sacado de un cuento de niños, la verdad es que este SCP es mucho más de lo que parece en todos los sentidos, y eso se puede notar por su clasificación que es que Ter, lo que hace tan horrible a este SCP es tu extraña habilidad, este SCP puede crear copias de sí mismo, en si eso no es tan mal o al principio, lo terrible es con que las construye, este SCP puede crear réplicas de sí mismo con cualquiera clase de elementos o objetos, y con lo que sea me refiero a lo que sea, y lo peor del caso es que sus réplicas son totalmente hostiles, y además como si fuera poco, parece que cada réplica tiene características y anomalías únicas dependiendo de que estén hechos o formados, por lo cual mientras que una de sus réplicas puede puede matar usando una fuerza terriblemente brutal, otra de sus réplicas puede matar lanzando chillidos hipersensibles que pueden matar a los que estén muy cerca de este, lo anterior dicho es algo amenazante pero algunos se estarán preguntando, ¿por qué este SCP ocupa un puesto tan alto cuando no parece la gran cosa? La respuesta es simple, una no se sabe de lo que es del todo este SCP, y esto se debe a que este SCP está en fuga, no está contenido en una celda ni nada por el estilo, este SCP está suelto y escondió en algún lugar de la fundación SCP, por lo cual los miembros de la fundación no pueden saber cuándo puede volver a atacar este SCP y sus réplicas o aún peor, no se sabe si existen más copias, hasta ahora solo se han visto tres réplicas diferentes, pero puede tal vez hayan muchas más, no se sabe con exactitud, puede que el SCP-1048 haya creado un grupo o hasta un ejército de réplicas, puede que tenga habilidades mucho más amenazantes además del poder crear copias de sí mismo, no se sabe, este SCP no está contenido y para mí, saber que una criatura como esta podría estar suelta ahora mismo en mi área de trabajo esperando el momento para tomar a su siguiente víctima, es algo terriblemente horrible, puesto número 4. El SCP del puesto número 3 no necesita presentación alguna, el SCP-682 de clase Keter, también conocido como el reptil indestructible, es para muchos el SCP más poder o que existe por muchas razones, se le ha hecho interactuar con muchos SCP diferentes, entre ellos el SCP-173, con el fin de poder matarlo o deshacerse de él, antes de que cause problemas o se fuje como lo ha hecho cientos de veces, mucha gente ha estado de acuerdo en representarlo como una criatura muy grande con cuerpo parecido al de un cocodrilo, cabeza blanca y boca alargada, con una melena que le cubre parte de la cabeza y el cuerpo y con espinas parecidas a costillas sobresaliendo de su cuerpo, lo que lo pone en un lugar tan algo es su gran cantidad de poderes y habilidad, entre ellos se encuentran su gran resistencia, puede resistir el fuego, las balas, y hasta el ácido en cierta ocasiones, se puede regenerar a gran velocidad, posee una fuerza totalmente brutal, puede cambiar de forma y multiplicar partes de su cuerpo, puede absorber cosas, puede hablar y como si fuese poco tiene una gran inteligencia, esto y mucho más lo ha hecho pertenecer a un puesto tan grande en este top, es un SCP totalmente peligroso, como lo dije anteriormente, la fundación no intenta contener a este SCP, sino destruirlo, puesto número 3. El segundo lugar de este top es muy simple, pero a veces lo simple llega a ser lo más horrible, de que se trata, simple, como lo dice su nombre, un virus zombie, también conocido como el SCP-008, de clasificación Keter, creo no es necesario decir nada más verdad, todos ya saben muy bien que tan horrible podría ser un virus zombie, en especial porque una epidemia zombie no sería para nada como en una película o serie de televisión, donde los protagonistas pueden encontrar balas o juntarse con grupo de sobrevivientes, si este SCP que por suerte está muy bien resguardado, se liberase, podría causar daños terribles en una que otra ciudad, y si no se contiene lo más rápido posible, solo será cuestión de tiempo para que el problema se haga mucho mayor, hasta el punto donde el virus llegue hasta otros países, infectando a una gran parte del mundo y dejando tan solo cuestión de días para que los muertos vivientes se apoderen de la tierra, desolación, sequía, pánico, caos y homicidios, a gran escala, de todo esto y mucho más tendrían que sufrir los pocos sobrevivientes de esta catástrofe, este SCP queda en un puesto tan grande porque el daño que causa puede ser a escala global, número 2 de este top. Al fin hemos, llegado al puesto número 1, yo sé que este SCP mucho gente no lo conocerá, pero deben saber que este SCP es por mucho el SCP más grande y más poderoso que existe por mucho, este SCP es tan poderoso que podría hacerle frente al SCP 682 y no tan solo eso sino que podría destruirlo muy fácilmente, me honra presentarles al que es mi personal el que es el mejor SCP de toda la fundación y mi favorito sin lugar a dudas, el SCP 2317, titulado como, una puerta a otro mundo, ¿se acuerdan cuando les dije que los SCP que a simple vista pueden llegar a ser los peores y los más complejos? Bueno aquí es el mismo caso solo que un millón de veces peor, no les voy a hablar con exactitud de este SCP ya que como muchas personas no lo conocen, no se los quiero arruinar spoileándoselos, como mínimo les diré unos pequeños datos, entre estos este SCP está dividido en 6 archivos diferentes, cada archivo tiene información dependiendo del nivel de autorización que sea, por ejemplo el archivo número 1 está permitido para cualquier miembro de la fundación SCP de nivel 1, pero los siguientes niveles son para miembros de niveles mucho más altos, y mientras más alto sea el archivo, más información secreta y restringida contendrá este, yo en mi personal le recomiendo a las personas leer este SCP completo y en orden normal y corriente, o sea, comenzando desde el archivo de nivel 1 hasta el final llegar al último, así puedes notar como mientras lees cada archivo sientes como está subiendo escalones mucho, mucho, mucho más grandes, hasta llegar a la verdad absoluta. Este SCP por mucho que me guste, me rehúso a subirlo a Youtube ya que su magia consiste en leerlo y de manera completa. Lo que hace tan amenazante a este SCP es lo que ha hecho y lo que le falta por hacer, algo que más que una simple acción, es un objetivo, el cual ha quedado en pausa por cientos, si no miles de años, pero al final de cuentas, todo llega a su fin, este SCP es tan horrible que no está ni siquiera contenido y la fundación sabe que es imposible como mínimo retenerlo, este SCP ha sido clasificado como Apollión, una clasificación que es un mucho mayor a la de Euclido Keter, solo este SCP ocupa esa clasificación, inspirado en los más grandes dioses del escritor estadounidense de terror, H.P. Lovecraft, el SCP-2317 es por mucho el más grande, fuerte, terrorífico y poderoso SCP que existe en la fundación, me quito el sombrero ante su creador ya que llego a crear una criatura tan interesante disponiendo de una gran creatividad, esta es la clase de originalidad de cual me quejaba que no tuvieran las creepypastas de hoy en día, un SCP que vale la pena leer sin importar que, y una superentidad que podría llegar a hacer lo imposible ya que a diferencia de los otros últimos SCP y de la lista que provocaban daño a escala global, esta criatura se encuentra a escala universal puesto número 1 sin lugar a dudas de este top, si quieres leerlo te dejo el link en la descripción para que lo leas por ti mismo, si tú tienes también una lista personal de SCP, ya sea con tus SCP favoritos, con los más fuertes o los que piensas que faltaron en el top, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, por ahora esto esto es todo, aquí se despide mi name is Donggui, espero verlos en otro vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!